Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos en Chacón Seizan Como pueden ver, no estoy tan nervioso, no estoy tan a los gritos Ahora cuando arranque el capítulo empezamos Pero terminamos la semana pasada dentro de Titán Colosal Porque se tiró arriba de Eren y Acorazado Que bueno, nada, estuvieron en una pelea bastante zarpada en la que vimos a Eren pelear muy, pero muy, pero muy bien Así que nada, nada, estoy como bastante, bastante manija Bueno, ya empezamos para ver el nuevo episodio Vamos a ver cómo salen de todo este quilombo Porque realmente, nada, lo que me preocupa es Connie Me preocupa Connie porque me parece que todavía no sabe que Breithold y Reiner son titanes Pero bueno, nada, vamos a ver con qué nos encontramos Quizás logran después de todo este quilombo secuestrar a estos dos Pero es muy complicado que se vayan caminando Así que nada, vamos a ver con qué nos encontramos Quizás el polvo ayuda a que se escondan Pero conseguís caballos y los encontrás al toque Y... Aguas están del otro lado los caballos Porque los otros vinieron con caballos Pero están del otro lado de la muralla No sé, ¿los podés levantar y pasarlos? No sé, ¿qué es eso? Debe existir de alguna manera Vayan al Drive a ver el episodio Y vengan acá para ver la review Pero bueno, vayan para allá y ahí me van a ver gritar O, no sé, cantar o lo que sea Bueno, hablemos un poquito de este episodio de Atsa con Saizan Que fue un capítulo medio de transición Luego de la batalla Así que no sé si habrá mucho para comentar Pero vamos a tratar de hacer lo posible Para ir a cada uno de los aspectos de este capítulo Pero bueno Paz Se habló en muchos momentos de paz En este episodio tuvimos bastante paz Fue un capítulo que estuvo muy centrado En los momentos previos a lo que va a ser la acción Porque se tienen que reacomodar a la situación Tienen que descansar lo más que puedan Para poder estar lo suficientemente activos Para lo próximo que es la persecuta Para con los titanes que están perdidos Porque no solo tenemos a dos Sino que tenemos cuatro titanes perdidos Que están en el bosque al cual Angie dijo que van a ir ¿Por qué fueron a este bosque? Y bueno, la realidad es que no pueden seguir en un modo titán todo el tiempo Primero por la falta de energía Y segundo porque es demasiado difícil de esconder No sé qué querrías esconder Porque quizás corres en línea recta y nadie te va a parar Pero la verdad es que bueno, nada Necesitas esconder tu apariencia Necesitas recargar tus energías Y bueno, eso es lo que vamos a ver probablemente en el bosque No creo que vayamos a nada como centrado en lo que pasó Durante este episodio en el bosque Porque la verdad es que lo único que pasó fue que despertaron Mis muy mierda despertó Así que nada, eso vamos allá a empezar de una Imagino que en el próximo episodio No creo que veamos minutos previos a lo que vimos en este capítulo Pero bueno, hablé de paz porque hasta por ejemplo lo mencionó Hannes En su comentario, ¿no? Este deseo de poder volver a la paz previa a lo que ellos estaban viviendo En el cual se conformaba con ser solo un borracho Pero si bien nosotros no queremos volver a esa paz Siento que nosotros como personas además mismas O sea, si yo fuese a mi casa Me quedaría con el mensaje positivo de eso De estar todos juntos Y poder estar en ese momento en el que eran felices ¿No? Obviamente nosotros sabemos que Ni mi casa, ni Eren, ni Armin Ni ninguna persona que esté formando parte de la legión en estos momentos Quiere volver a esa normalidad Porque saben que era una mentira Nosotros hoy en día No tenemos tanto contexto Como para poder terminar de decir Che, ¿de qué lado estamos? Yo personalmente que estoy viendo la serie Ustedes quizás que ya avanzaron bastante Ya saben más que yo Ya saben más que yo Pero saben más con respecto a la vida de los titanes Entonces nosotros como personas que estamos viendo la serie Sabemos que hay una mentira Y que esa vida que ellos estaban llevando Era una mentira Entonces si bien estaba bien la felicidad Y la vida que estaban viviendo Llegó al punto que esa vida Y por vivir esa mentira Terminó su madre muerta Porque si bien ellos no pudieron hacer nada Para ayudar en ese entonces La realidad es que Estaban viviendo en esa mentira Y por esa mentira no pudieron protegerse Por esa mentira las vidas De esas personas que perdieron la primera vez En la muralla de María Nada, ya no existen más Porque no fueron capaces De poder derrumbar esa mentira Y poder vivir en un mundo real En el que quizás los titanes Y los humanos convivan Que no sé si ya vamos a llegar a eso No sé si es el objetivo Pero en un mundo utópico Que es algo que yo personalmente Comenté en el primer episodio O sea, yo creo que lo que veíamos De Eren siempre en los primeros capítulos Primer capítulo nada más No primeros capítulos Era una posibilidad de poder descubrir Más sobre los titanes No la posibilidad de salir al mundo exterior Y darse cuenta que los titanes No son lo que parecen Obviamente a medida que va avanzando la serie Vamos confirmando que los titanes Son bastante lo que parecen Pero yo creo que lo más importante O lo que más debería importarnos a nosotros Es tratar de entender el motivo Obviamente también hay que tener en cuenta Que ningún motivo justifica La muerte de gente inocente Y la gente quizás Del otro lado de los titanes Debe decir Bueno, pero nuestra gente también Está muriendo entonces O bueno Esta gente no es tan inocente Porque no lucha Pero esta gente no sabe por qué luchar Entonces si vos no le das Índices de este tipo de injusticia Que hay en el mundo Porque los titanes Vinieron hace muchísimos años Entonces hay generaciones Y generaciones y generaciones Que no tienen ni idea La historia real detrás De los titanes Y el mundo de ellos Entonces ellos no tienen ni idea Cómo Nada Defenderse ante una mentira Que supuestamente no existe El único problema que ellos tenían Es que vivían acorralados Vivían felices Vivían pagando impuestos Y era como que era suficiente Para ellos su vida Y es algo que dice Hannes En este episodio Volver a esa paz Que teníamos antes Que era una mentira Pero era paz al fin Entonces los titanes Lo que están haciendo Es algo Que nosotros no entendemos Muy bien qué es Pero no entendemos Tampoco muy bien Por qué Entonces nada Es importante que podamos ver Quizás un episodio En el que Nosotros intentamos A partir de ahora Todas las cuestiones Que tienen que ver con Por qué los titanes Están haciendo Lo que están haciendo Yo cuando tuvimos El primer encuentro Con The Female Titan En el cual estaban Secuestrando a Eren Y algo que dije es Quizás está bueno El secuestro a Eren Porque nos puede dar Más perspectiva Entonces Quizás Muy adentro mío Yo la semana que viene Estoy diciendo Por favor Ojalá No los maten Porque me gustaría Mucho llegar Y si bien tenemos Dos opciones Que la primera Es llegar Mediante Preguntas Que le puedan hacer A Reiner Y Verhoff Si los atrapan O quizás La otra Es Nada Viendo nosotros mismos Y me parece Que es mucho más rico Eso Me parece que Nosotros Audiovisualmente hablando Cuando uno escribe Un guión Los profesores te dicen Es mucho mejor Poder mostrar Que contar Porque si vos Estás hablando Constantemente De algo Para bajar líneas Es muy aburrido Pero quizás Si tenemos la posibilidad O sea Hubiese estado buenísimo Que hoy Eren Se despierte Y que está rodeado De un montón de gente Como este es nuestro hogar Esto es lo que somos Y que a partir de ahí Bueno Veamos Que es lo que está pasando Y digamos Che ¿Quién está bien? Yo sé que El mundo no está bien Yo estoy segurísimo Que la gente Que está a cargo De este mundo En el cual Eren y compañía viven Está mal Estoy segurísimo Que la cumbre De la pirámide No debería ser La que es Y que hay algo Que está mal Hay una injusticia Que hizo de los titanes Estén fuera del mundo Obviamente No se justifican Los medios Por los cuales Ellos están tratando De llegar Hacia donde están Tratando de llegar Pero me gustaría Poder tratar De tratar De justificarlo Es como Y bueno Entonces Puedo discutirlo Cosa que no haría Porque me parece Que realmente Muerte de gente Que no Debe morir O sea Gente inocente No tiene nada que ver Me parece que está muy mal Pero al mismo tiempo Uno dice Bueno No es nuestra culpa La culpa es de las personas Que están en el centro De este mapa Que pusieron a todos Estos escudos A su alrededor Para que nosotros No podamos llegar hasta allá Creyendo que Va a haber gente Como ponele Titán bestia O algún otro titán De otro tipo De De como De corriente Pensadora De titanes Que dice No vamos a matar A los humanos Sino que vamos A tratar de poder Llegar hasta el centro Matar a la fuente Y después A partir de ahí Si Empezar a Arreglar al mundo Pero bueno Nada ¿Cómo se hace esto? La realidad es Que si yo Quisiese hacer De una manera Lo que hago es Bueno Pongo a ¿Cómo se llama? Berthold Pongo a No sé Por ahí Reiner Que tiene como Más charla Y demás Y los pongo No a que se pongan A ser en la legión Los pongo A que se empiecen A transformar En políticos Y terminen Transformándose No sé En el esposo De la reina Y que En el esposo De la hija del rey Y que en algún punto Ellos hereden el trono Y digan Mira Somos titanes Se sacan la máscara Y dicen Podemos convivir Esa es la manera ¿No? Obviamente Eso es un mundo utópico Porque además también Está toda la posibilidad De que Oh mirá Somos titanes Ah Guerra civil Nos mintiste toda tu vida También ¿No? O sea Existe esa posibilidad Entonces Nada Se pueden hacer Otras maneras Obviamente no son tan Dramáticas Sería más una House of Cards No una Attack on Titan Pero bueno Nada Vamos a estar escribiendo Todas esas cosas En el próximo episodio Entonces yo soy Bastante pro secuestro En esta Me gustaría que lo secuestren Para poder Darme más contexto Pero igual Siempre pasa lo mismo ¿No? Ojalá Firmail Titan Lo secuestre Vamos Liba Vamos mi casa Y acá va a pasar lo mismo Quiero que la destrocen A los titanes Pero también al mismo tiempo Me gustaría saber un poco más Y creo que la única manera De saber más contexto Es secuestrándolo Porque mismo ellos Quizás no quieren hablar Y se muerden la lengua Y listo Así que nada Vamos a estar escribiendo Cómo sigue todo esto La próxima semana En un nuevo episodio De Attack on Titan Pero bueno Este episodio Fue una especie de recorrido Por el pasado Para nada Mostrar lo que significa Eren Mikasa Y Armin Ese triángulo De amor De amistad Que va más allá De un Shipeo Yo realmente creo que Lo que pasa con Mikasa Es que está extremadamente Agradecida De la vida que pudo conseguir Gracias a Eren Y que por eso Está desesperada Por verlo bien Obviamente Entiendo que en algún punto Te moleste Que te diga Basta Dejalo en paz Porque yo lo dije también O sea En un momento que dije Vos Mikasa Tenés que empezar a confiar en él Para poder darle la posibilidad A él De empezar a Soltarse a sí mismo Y decir Bueno Estoy solo Y no necesito demostrarle nada A nadie Y con Mikasa Confía en mí Y eso le da seguridad Porque si la persona Que más lo cuidó Toda su vida Confía en él Es porque realmente entiende Que estás listo Para defenderte Pero bueno Dentro de todo También Mikasa Está como en un lugar En el que no pudo ayudarte Y está desesperada Y pudo hacerlo Pudo matarlo Si no llegó Eran dos segundos más O más profundo Y listo Pero no pudo hacerlo Y eso le va a caer Comer al cerebro Muchísimo tiempo Así que nada Vamos a ver Cómo nos encontramos La semana que viene En el bosque Así que vamos a divertirnos allá Si les gustó el video Por favor Compartanle like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir En mis redes sociales Acá al costadito Y me voy Chau chau